La Secretaria del Adulto Mayor, Juventud e Inclusión Social informó a la comunidad de Barranca Bermeja que se aplazó la fecha del inicio del pago del subsidio a los adultos mayores de edad para este 12 de febrero. Atendiendo las indicaciones e instrucciones del Gobierno Nacional, quiero informarles a los 5.900 un adulto mayor que vienen cobrando el subsidio de Colombia Mayor, que se produce un aplazamiento en la fecha de inicio del pago de la primera nómina del año. Esta nueva fecha es del 12 al 25 de febrero. Son aproximadamente 12 días que tienen para cobrar este importante subsidio. El cambio de la fecha se da con el fin de garantizar el pago oportuno de los subsidios a los beneficiarios del programa adulto mayor. Es por eso que desde la Administración Distrital se invita a la comunidad a cumplir con los protocolos de bioseguridad. Si la persona que recibe este incentivo económico no puede asistir, puede enviar a un responsable. Recomendaciones, por favor, guardar el distanciamiento, llevar sus respectivos elementos de bioseguridad en el momento de cobrar este subsidio en los puntos autorizados de efecti, que son 15, 10 en la zona urbana y 5 en la zona rural. 15 puntos efecti de la ciudad, 10 en la zona urbana y 5 en la rural son los autorizados para entregar a los adultos mayores este beneficio económico.